El Bernabéu, lo escuchábamos antes, ovacionó a Cristiano justo después de esos fallos. No estaba tan contento con él José Mourinho, que se cogió un cabreo importante con su futbolista. Y no tanto por esos fallos puntuales, sino por esta acción que les mostramos. El hambre de Cristiano le llevó a jugársela en el minuto 87. Recorta y disparo. A Mourinho ni siquiera le gusta la decisión. Su gesto, inequívoco, debería habersela pasado Higuaín. Y ahora le toca volver. Pero Cristiano regresa parsimonioso. Ajeno al partido. Y eso, el técnico no lo perdona. Se levanta irado. Cristiano parece reaccionar. Acelera el regreso. Es tarde. La crispación de su entrenador es evidente y aumenta cuando su estrella detiene la marcha mientras la acción transcurre cerca suya. Mourinho le llama. Aguanta y reclama su atención de nuevo. No hay respuesta. Di María sí ha regresado a toda velocidad para frenar el ataque. De Cristiano no hay noticias en defensa. Y Mourinho tiene que dejarlo por imposible.